Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una conexión triple, Bogotá, Montevideo, París. ¿Por qué? Porque vamos a presentar un libro que acaba de publicar la editorial desde abajo. Es un libro que ya se había publicado en Argentina hace tres años y en París, en Francia, creo que una década atrás, en 2011. Pero eso ya me dirán quienes están del otro lado, que son Angélique del Rey y Miguel Benazayac. Angélique es francesa, es filósofa, trabaja como profesora en un centro de acogida de jóvenes donde utiliza la enseñanza de la filosofía como medio de ayuda y reflexión. Miguel, ya me dirán si es correcto, Miguel Benazayac es filósofo, es psicoanalista, investigador y epistemólogo, nacido en Argentina y residente actualmente en París. Miguel estuvo preso en la dictadura argentina por sus tendencias subversivas y logró exiliarse en Francia, sobrevivir a las cárceles argentinas. Bueno, Elogio del Conflicto es un libro importante, sobre todo en esta época en la cual el sistema tiende a negar el conflicto, ¿verdad? Al principio del libro hay una frase bien interesante que dice La negación del conflicto puede producir la barbarie. Por eso es tan importante negarse a pensar por separado el conflicto y la civilización. Bueno, el conflicto está en el centro de este libro, la tendencia sistémica a anular o evitar el conflicto también. Y me dirán ustedes qué les trae este libro que ya publicaron hace unos años, por qué lo hicieron y desde dónde lo hicieron. Nosotros, como lo dijo Raúl, hicimos este libro porque nos damos cuenta de que la época no soportaba el conflicto. De un punto de vista político, por ejemplo, los conflictos políticos eran cada vez menos escuchables, las tendencias diferentes, la multitud de los puntos de vista en la sociedad eran cada vez más aplastados. Y eso fue como la observación que nos dio las ganas de escribir un libro sobre el conflicto. Pero después también hay un punto de vista más filosófico, cultural, digamos, es que la modernidad nació como una época de creencia en la desaparición de todo lo negativo. Es decir, la idea de progreso es la idea de vamos a terminar con el mal, la maldad, vamos a terminar con la injusticia, vamos a terminar con las enfermedades, vamos a terminar con todo lo que considerábamos como el mal. Y esta creencia que es muy fuerte con los filósofos de las luces, ¿se dice, no? Sí, sí. Leemos en Kant, por ejemplo, hoy en día estamos en como la fin de este tipo de ideal, digamos. Es decir, que vemos que no funciona, vemos que hace algunos siglos que creemos en esto y de manera evidente, no terminamos con la maldad, con la barbarie, con las enfermedades, etcétera. Y todo lo que hicimos para esto, es decir, como conocimiento, progreso del conocimiento y de técnica, creó también maldades, enfermedades, injusticias, etcétera. Los modelos políticos que creamos para justamente evacuar todo lo negativo también creó su tipo, digamos, de injusticias, de inigualdades, etcétera. Entonces, estamos en una época donde tenemos que revisitar esta idea de que vamos a terminar con lo negativo y pensar el conflicto como algo necesario a la vida, como lo decía el filósofo Heráclito, que en sí el conflicto es el padre de la vida. Aquella idea iluminista de la tabula rasa, ¿no? De limpiar la mesa y construir todo desde cero, maravillosamente, que produjo monstruos como Stalin o como la revolución cultural china, que terminaron quemando las obras de Mozart y de Shakespeare porque era representante de lo decadente burgués, ¿no? O sea, algo que empezaba de cero y la revolución francesa, ¿no? Con nuevo calendario, nuevos nombres, pero finalmente terminó creando monstruos, ¿no? Sí, sí, y eso fue el descubrimiento del siglo XX y ahora que terminamos con este siglo, empezamos el XXI, tenemos que sacar las lecciones de esto, es decir, ¿qué hacemos con el conflicto? Pensámoslos de otra manera, pensámoslos como algo positivo finalmente, es decir, las tensiones entre los contrarios tienen que ser necesarias para seguir viviendo. ¿Y cómo nos relacionamos con el mal, con las sombras? ¿Se puede eliminar el mal del mundo? ¿Puede haber un mundo que sea solo luz? ¿Cómo fueron desarrollando eso en el libro? Miguel, ¿puede tomar la palabra? Yo primero quería agradecer desde abajo porque yo sé que es un esfuerzo muy grande para los colombianos publicar un libro que está escrito en parte por un porteño argentino, o sea, aparte, bueno, son tan malos estos colombianos con los argentinos que hasta nos mataron a Gardel, o sea, pero bueno, una vez que ya hemos enunciado un conflicto justamente, ¿no? Quería agradecer a Raúl también, ¿no? Un gran, gran intelectual latinoamericano que yo admiro mucho y que, bueno, tengo por periodos el gusto de trabajar con él. Nosotros, efectivamente, el asunto de la conflictualidad puede ser visto de muchas maneras. Efectivamente, en el libro nosotros abordamos la cuestión de la conflictualidad oponiéndola al enfrentamiento. No que en la conflictualidad no haya enfrentamiento. El enfrentamiento, o sea, blanco y negro, ¿verdad? El enfrentamiento es una dimensión del conflicto. El problema es cuando la modernidad separa el enfrentamiento del conflicto para elegir solamente el enfrentamiento, que es lo que Raúl hacía mención, tabla rasa, o sea, acabar con el mal. Lo cual, efectivamente, el periodista argentino escribió una frase muy, muy buena que es para acabar con la antropofagia no podemos comernos los antropófagos, ¿no? O sea, dicho de otra manera, ¿no? Y a dos días del 11 de septiembre, pienso en el 11 de septiembre yanqui, ¿no? No hay buena barbarie. No hay buena barbarie. No hay una barbarie que acaba con la barbarie. Eso es muy complicado de comprender de todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista clínico, para mí, desde el punto de vista clínico, es complicado porque nosotros siempre hemos pensado la clínica médica, psiquiátrica, etc., como una guerra también. Inclusive ahora, dentro de la pandemia, vemos esta tendencia reduccionista, estamos en guerra contra el virus, lo cual, desde el punto de vista biológico, es una pavada absoluta, porque el virus ni siquiera es un ser vivo, o sea que la declaración de guerra no la recibió nunca, ¿verdad? Pero seguimos con este pensamiento. Angelique está trabajando en un libro muy interesante sobre justamente el paradigma medical, ¿verdad? para justamente ver cómo se puede superar esta visión del enfrentamiento, salud, enfermedad, porque no va más eso, y efectivamente no para de provocar lo peor, ¿no? O sea, acá hay un filósofo francés que es muy conocido en el mundo que se llama Badiou, Alain Badiou, que él apoyó a Stalin, apoyó a Pol Pot, apoyó a Sendero Luminoso, y lo único que le faltaba era apoyar al diablo mismo, diciendo yo estoy por el diablo, ¿verdad? Porque él lo que quiere es la revolución que traiga el bien contra el mal. Y él sigue, el pobre Alain sigue, o sea, nadie lo paró, no le hicieron multa por exceso de viteza, de velocidad, él sigue tratando de aplastar el mal, provocando millones y millones de muertos. Y una vez que un filósofo francés le dijo, pero Alain, vos apoyaste a Pol Pot, Stalin, qué sé yo, la revolución cultural, y entonces Badiou dijo de manera aristocrática, no se hace filosofía contando a los muertos. Y nosotros decimos, sí, 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 stop, stop, ¿no? O sea, el conflicto es lo que justamente limita la tendencia hacia la barbarie, porque el conflicto es un conflicto que no define ni siquiera un bando contra el otro, sino ni siquiera un individuo contra otro, porque yo estoy hecho de lo que vos estás hecho, vos estás hecho de lo que yo estoy hecho, ¿verdad? Y de repente esa conflictualidad múltiple no borra las diferencias, ni evita el compromiso, no evita la lucha, al contrario. Pero no es lo mismo una lucha que asume la complejidad de la cosa que una lucha donde estamos convencidos de encarnar el bien contra el mal, ¿verdad? Esto es un desafío. En el libro nosotros hemos abordado las diferentes dimensiones de la lucha, ¿verdad? Inclusive la guerra, porque la guerra en la modernidad, la guerra se transforma en una guerra final, la solución final, ¿verdad? Mientras que en general, en todas las culturas no modernas o paramodernas, la guerra conocía mecanismo de regulación por la conflictualidad. Y una palabra, podemos volver después, una palabra con respecto a lo que yo trabajo de hace varios años, que es con respecto a toda la interfase entre la biología, lo vivo y el mundo algorítmico, ¿no? Bueno, una palabra para decir, el mundo algorítmico, el mundo digital, es un mundo sin conflicto y sin alteridad, ¿verdad? O sea, lo que los modelos, lo que los modelos algorítmicos determinan, toman el lugar de la razón razonante absoluta, y entonces nosotros estamos hoy en día, realmente habría que poner una especie de pofacia, ¿no? O sea, el elogio del conflicto, es decir, la urgencia del conflicto, porque estamos en un mundo que no acepta ninguna alteridad, ¿verdad? Y hoy, durante la pandemia, esto es más evidente que nunca, el poner en duda el Green Pass, o el poner en duda ciertos aspectos, ya te coloca. Ahora, quería hacer un breve paréntesis, que es el desde dónde, y me parece importante. Tú, Angelique, trabajas en barrios populares, en barrios periféricos, con jóvenes, imagino que habrá inmigrantes, jóvenes pobres, y tú, Miguel, también, ahora estás trabajando con periferias urbanas y eso. ¿Cuál es la opción de esto, verdad? Imagino que no es la caridad, que no es la lástima, la pena, sino es una opción política, existencial y epistemológica. Me gustaría preguntarles. Es que hay que, primero hay que aceptar la violencia o, no sé, lo negativo en la situación, hay que aceptarlo como punto de partida. Es decir, no vamos a decir, ah, pero no tendría que haber violencia. Por ejemplo, si hay una violencia de bandas en una escuela, digamos, no vamos a decir, eso no tiene que ser. Vamos a tratar de partir de lo que hay y ver cómo podemos tener en cuenta esta conflictualidad y avanzar como hacia un equilibrio. La cuestión es, como decía Heráclites, es la cuestión de encontrar un equilibrio entre luz y oscuridad que permita seguir viviendo. Y lo que experimentamos es que cuando trabajamos con la violencia, aceptándola, diciendo, pero tal vez es normal que haya violencia, tal vez es algo que hace parte de la realidad, tal vez esta violencia está contándonos algo. Podemos desarrollar dimensiones diferentes y eso crea como un equilibrio que permite seguir de la situación, seguir de la situación, no sé cómo decirlo. Eso que dice Sangelic me remite al movimiento feminista actual en algunas partes de América Latina, no es el tema actual, pero lo voy a mencionar al pasar, y un artículo muy bueno de Rita Segato, en el que dice, ella critica el Me Too, ¿verdad? Diciendo, bueno, el chico que comete un acoso o lo que sea, si no es violencia, ¿verdad?, o violación, no se lo puede expulsar como si él fuera el mal. ¿Qué hacemos con ellos, verdad? Porque esos chicos van a seguir existiendo. Sacarlos de nuestro entorno es pretender vivir en una isla perfecta, ¿verdad? Socialista, diría, un poco en broma, si no fuera trágico, pero me parece que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el mal? Yo creo que al violador, al asesino, hay que separarlo de la sociedad, pero hay unas micro violencias que se llama abuso, acoso, y todas las formas que hay hoy, que no se puede no dejar de trabajar con ellas, ¿verdad? Sí, pero es que en realidad cuando la situación está bouche, como se dice, está bloqueada, es porque solo queda la dimensión de la oposición entre bien y mal, o entre eso. Pero cuando hay, como decís, una multitud de dimensiones, entonces eso no puede presentarse como un enfrentamiento. Eso es complejidad, se llama, pero hay, por ejemplo, no sé, hay una experiencia que no pasó en mi trabajo, pero que me contaron y me parece muy interesante para entender eso. Es que había una situación de oposición entre dos bandas y tenían armas en un colegio, ¿no? Y entonces decidieron decir, bueno, que vengan en la escuela, pero tienen que dejar las armas en... En la portería. Casi, tenían como... Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Armarios. Armarios con llaves y entonces ponían las armas y así podían entrar en el colegio y tenían derecho a entrar en el colegio. No es la negación de la persona. No, es que ellos tenían derecho a tener las armas, pero bueno, no en el lugar, bueno. Y entonces entraron y empezaron así a amigarse entre bandas. Es decir, se deshizo, se deshizo el enfrentamiento puro y duro entre las bandas. Y después afuera no podían seguir con la violencia pura. Porque era mucho más complejo eso. Es muy interesante eso, porque estos días en Colombia, en plena revuelta, en los llamados puntos de resistencia, que son como espacios liberados, coexisten las dos barras de fútbol que se pelean todo el tiempo en la calle, ¿no? Coexisten jóvenes ladrones que estuvieron presos por delitos de sangre con los vecinos. O sea que el encontrar un ámbito determinado en pleno conflicto con la autoridad ha desarmado, deshecho esas conflictividades que eran tremendas en otros momentos, ¿no? En lo biológico, en lo inmunitario, estamos justamente descubriendo que los microbios no son solamente los que atacan al cuerpo sano. Es que hay microbios adentro del cuerpo que hacen que el cuerpo resista contra los microbios, entre comillas, malos. Es decir, que es todo un equilibrio que es muy importante no sacar a los microbios todos diciendo que son todos malos y tenemos que conservar al cuerpo sano. Es un poco la idea, ¿no? Es que el conflicto es una multitud de dimensiones donde es tan complejo que no puede haber una oposición pura. Entre los pueblos originarios de América Latina, la salud es equilibrio, lo que tú decías. No es un cuerpo limpio de nada, ¿no? De ese punto de vista, bueno, hay que ver cómo en medicina se vuelve atrás rápidamente con respecto a los antibióticos masivos, ¿verdad? Porque el antibiótico corresponde a la visión, enfrentamiento y no conflictual de la medicina, ¿no? No es que no haya que usar antibióticos, pero se vuelve atrás con respecto a la idea de que se podría hacer tabla rasa del mal. Bueno, nosotros, Raúl y yo, somos de una generación que participamos de una mística en el sentido místico, absolutamente místico-mágico. Pensamos realmente, mesiánicamente, que estábamos rompiendo la historia en dos, que el mundo estaba pariendo de un avenir absoluto donde íbamos a tomar el cielo por asalto. Bueno, lo que pasó con la mayor parte de nuestra generación es que, como la mística mágica no se cumplió, abandonaron toda idea de justicia social, ¿verdad? O sea, como se dice en Francia, ¿no? Se tiró el bebé con el agua sucia. En realidad, no. En realidad, tiraron el bebé y guardaron el agua sucia. No, se hicieron peor todavía. Entonces, nuestro problema hoy en día es, bueno, pero ¿cómo uno puede dejar de lado, también un poco alucinado, ¿no? Ser de nuestra generación, haber sido un combatiente, haber metido todo lo que vivimos, Raúl y yo y nosotros, ¿no? Es un poco alucinante, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo? Porque yo pensaba que todo esto iba a acabar. Es complicado, pero efectivamente el problema es ese. El desafío es que, místico o no mística, la injusticia, el desastre ecológico, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Y ese cómo hacemos con eso implica algo muy concreto. De un punto de vista médico, de un punto de vista psiquiátrico, yo no puedo, no trabajo lo mismo si yo pienso que la pedofilia, la violación, la violencia podría desaparecer, ¿se entiende? Yo no trabajo lo mismo. O sea, si yo digo, no, bueno, siempre habrá violadores, siempre habrá pedofilia, siempre habrá asesinos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago? Partiendo de la base de que eso hay, ¿verdad? Yo no trabajo lo mismo en prevención, en clínica, que si yo pienso, con el modelo antibiótico, ¿verdad? Que podríamos encontrar una manera de aplastar eso. Entonces el asunto es muy complicado porque, ¿cómo vivimos con eso? ¿Cómo vivimos asumiendo entonces un compromiso de justicia, de pensamiento, de una racionalidad compleja? ¿Cómo vivimos sin abandonar todo eso, pero asumiendo a la vez la complejidad del mundo, que dice, el mal no está llamado a desaparecer, ¿verdad? Y eso es un problema, es realmente un problema porque nosotros vemos, por ejemplo, es corriente ver, por ejemplo, gente que viendo el desastre ecológico absoluto, llaman a una especie de dictadura ecológica, ¿verdad? O sea que la tentación de hacer tabla rasa es una tentación, es una enfermedad que el occidente ha puesto en la sangre del mundo entero, ¿verdad? Ha contaminado el mundo entero porque, efectivamente, los pueblos originarios en África, en Asia, no existen. No es así como piensa el taoísmo, no es así como piensa el budismo, no es así como piensa cualquier mística de una tribu africana, ¿verdad? En realidad, la idea de asumir esa conflictualidad con principios de exigencia, eso es un desafío para nosotros, ¿verdad? Es un desafío. Para el que no tenemos respuestas. En la parte final del libro, conclusión, a propósito de esto se lee, Angelique y Miguel, la luz no es permanente, la sombra acecha, a una época luminosa sucede una época oscura, la sombra y la luz forman parte del mismo devenir, del mismo conflicto. Sepan que el conflicto determina todas las cosas y que rechazarlo, lejos de hacerlo desaparecer, nos conduce hacia un proceso de desrealización del mundo y de los lazos. El elogio del conflicto, lejos de celebrar el enfrentamiento, afirma el principio de toda emergencia de lo nuevo, de toda creación. No hay creación de mundo nuevo, de reinvención de los seres humanos, etc., sin conflicto. El conflicto está en el centro. ¿O no? Yo quería permitirme hacer un comentario, que es un comentario capaz un poco delicado. A ver. Lo voy a hacer de todas maneras, ¿verdad? En nuestra época, Tupamaros, Erb, Mir, ¿no? Los años 70 de la guerrilla, hubo dos épocas, ¿no? Y comprenda quién querrá la conclusión, ¿no? Yo no voy a dar la conclusión para no hacerme enemigos, pero voy a contar la historia. En la época de los años 70, Tupamaros, Mir, Erb, eran una parte de la conflictualidad feminista, indigenista, contracultura, ¿verdad? Teatro popular. Había nosotros, ¿no? Los un poco psicopáticos, que tomábamos las armas. Y estaba la cultura diferente, Freire. Había una conflictualidad que hacía dar pasos atrás a las distintas dictaduras. Yo sigo reivindicando lo que hice, pero sigo reivindicándolo y estando muy contento de lo que hice, pero dentro de la conflictualidad, dentro de la conflictualidad múltiple. Ahora, ¿qué pasó? Los militares, que serán muy malos, pero no son boludos, ¿qué hicieron? Ellos atacaron primero a los intelectuales, a los sindicalistas, a los teatreros, a las feministas, ¿verdad? Ellos eliminaron las dimensiones de conflictualidad, y nosotros, los guerrilleros, no entendimos que una vez eliminada la conflictualidad, habíamos caído en el enfrentamiento. Y antes de que nos aplasten, el hecho de haber caído en el enfrentamiento ya fuera derrota, a tal punto que los tupamaros no, porque los uruguayos son como argentinos simpáticos, digamos los uruguayos. Los uruguayos no cayeron en eso, los chilenos no cayeron en eso porque no se enteraron. Pero nosotros, los argentinos, llegamos a un punto de especularidad tal con los militares que un día vino un chanta en un bar y me dijo cuál era mi grado en el ERP. Y yo dije, ¿hay grados? Sí, había grados, ¿se entiende? O sea que una vez eliminada la conflictualidad múltiple, donde a ningún guerrillero se le ocurría tener un grado militar, ¿verdad? Y bueno, una vez eliminada esa conflictualidad múltiple, donde nadie hacía lo que había que hacer. Todo se hacía y todo era necesario. Era necesario lo que hacía el sindicalista, el artista, se entiende, feminista, y ahí adentro también una cierta guerrilla. Cuando la guerrilla no se da cuenta de que lo que funcionaba era la conflictualidad múltiple, trata de asumir el conflicto, el enfrentamiento, antes que nos aplasten, ya habíamos perdido. Habíamos perdido de dos maneras. Habíamos perdido de dos maneras. Una, porque nos aplastaron, pero podríamos haber perdido peor. Podríamos haber perdido peor si hubiéramos ganado por la fuerza y por el enfrentamiento, porque no hay nada muy seguro de qué es lo que hubiera dado un gobierno de la verdad, ¿verdad? Entonces, yo pienso, no, yo no quiero hacer ningún paralelo con ningún país más al norte nuestro, pero es cierto que cuando esa conflictualidad desaparece, ningún grupo aislado puede reivindicar la lucha, porque la lucha es esa totalidad que incluye artistas intelectuales, mujeres, indios, discapacitados, homosexuales, transexuales, ¿verdad? Y mismo Raúles. Yo te diré, abrevando en eso, que yo en los 70 no me enteré que en Uruguay había un movimiento de rock, de rock and roll. Y cuando vuelvo del exilio en los 90, digo, qué bueno que en Uruguay hay rock. Y me dicen, ¿cuándo lo descubriste? Ahora, ¿no? Hubo siempre, desde los 60. Yo para hablar bien de mí, para hablar bien de mí, porque mi abuela falleció, entonces no tengo abuela, para hablar yo bien de mí, diré que yo vivía sancionado en el ERP, porque yo antes de ser perro, era baterista en un grupo rock. Y eso estaba muy mal visto. Muy mal visto. Los comunistas sancionaban igual al rockero porque era el imperialismo el rock, ¿no? Claro. ERP, para los que no saben, fue Ejército Revolucionario del Pueblo. Angelique, ustedes terminan diciendo, la queja recurrente, relativa al carácter efímero de nuestras luchas, y la búsqueda incesante de lo irreversible, de llegar al paraíso, que nos sumergen en la desesperanza y la tristeza, pueden dejar lugar a otro tipo de felicidad y acción, que es eso, el conflicto como algo que no desaparece y que es la razón de nuestras vidas. No exterminar al mal, ponernos a distancia, pero desenvolver el conflicto y la multiplicidad, por lo tanto, del conflicto. Sí, eso. Sí, eso es decir, es que crear justamente eso, es multiplicar las dimensiones que producen complejidad, que no se pueden, como, ordenar, clasificar, ¿no? Es decir, este es de este lado y este del lado opósito, ¿no? Todas estas dimensiones que hacen que nosotros no podemos decir eso y hacen que finalmente no haya ni como éxito del bien que como aplasta todo mal, pero ni éxito del mal tampoco. Claro, claro. No hay una lucha final, como dice la internacional, ¿verdad? Sí. Todos los días empezamos en lugares distintos, pero de nuevo. Bien, yo estamos llegando al final. Les agradezco mucho a Angelique y a Miguel, no solo por este libro y por esta presentación, sino por todo el trabajo que vienen haciendo cada uno en sus especialidades, que ya tendremos tiempo de comentar en otro momento. Angelique con ese trabajo que está haciendo sobre la salud, la medicina en los tiempos actuales. Miguel con todo ese trabajo sobre la inteligencia artificial que nos ilumina e invitar a quienes escuchen y a la audiencia y a las colombianas y los colombianos en este momento justamente a leer Elogio del conflicto, una obra que me parece imprescindible y necesaria en América Latina en los tiempos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a Raúl y una vez más a Sofía, a Carlos, desde abajo y saludos a los colombianos porque, bueno, Latinoamérica a pesar de todo existe, ¿no? Gracias.